Me prometí esa noche no volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras nunca las llegué a creer Pero es que no sé lo que tienes Estúpido pensar que ya me iba a creer Todas tus promesas vacías Las mentiras ya no valen para resolver Todo lo que tú me escondías Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos No sé qué no te vas de mi lado No sé qué tienes tú Que nunca me dejas Aunque te alejas Look what you make me do Es inevitable Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Me prometí esta noche No volverte a ver Porque sé que no me convienes Es que tus mentiras Nunca las llegué a creer Pero es que no se lo Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Cuando ya te había olvidado Tú llegaste en el pasado Yo no sé por qué no te vas Y aquí no te vas de mi lado Confundimos el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Pero al final tú y yo nos perdimos Ese amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos Quisiste prometer Yo te quise creer Terminamos siendo enemigos A la final tú y yo nos perdimos No te vas de mi lado Yo no me voy de mi lado Augusto Lo so Lo so Lo so Lo so Gracias por ver el video.